En piedad, de nosotros, Señor, en piedad. Cristo, en piedad, de nosotros, Cristo, en piedad, de nosotros. Señor, Señor, en piedad, de nosotros, Señor, en piedad, de nosotros, Señor, en piedad, de nosotros. De nosotros, Señor, en piedad, de nosotros, Señor, en piedad. Oremos. A quienes deleramos el Santísimo Nombre de Jesús. Concede, Señor, en tu mandal que disfrutando de esta vida en el cielo, nos llenemos de rojo en la Patria Eterna. Gracias. 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 En el primer día, Samuel lo dijo a Saúl, te voy a modificar porque si yo no me gusta hoy en la noche, él le contestó, y yo te lo interesa, 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 y yo te lo interesa. El de nuevo, llevara a cabo una expedición contra los amanecitas, diciéndote, ven y destruye a esos pecadores, ¿Por qué no has reducido la voz del Señor y te has quedado con el botín haciendo lo que les agradaba al Señor? Saúl le respondió a Samuel, no, yo le decía al Señor, llevé a cabo la exposición, siendo el dolor grave cautivo a hablar, ley de amanecer, y acabé con los amanecitas. Fue el pueblo el que tomó botín lo mejor de las ovejas y los huevos para sacrificarnos al Señor nuestro Dios, el rival. Por favor lo deslizó. La obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grasa de los carreros. La rebelión contra Dios es tan grave como el pecado de la escrituría y la obstinación como el crimen de la lacría. Por haber rechazado la orden del Señor, él se rechaza así como él. Alamos de Dios y alamos de Dios. No voy a reclamar de sacrificio, dice el Señor, pues siempre están ante mí y se les cauce. Los llaman a cerrar y deseen a las de tu casa, ni cabritos de tu regalo. La Iglesia de Jesucristo 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 Que todo lo da La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo